Hola, ¿cómo estás? Estamos recordando el Día Nacional de la Familia y es importante que conozcamos qué es la familia, qué rol ocupa en la sociedad, cuál es su importancia, más aún en este tiempo donde está siendo tan atacada. En el mensaje de hoy estaremos hablando de esto, del contexto, del por qué llegamos a donde llegamos como sociedad, del por qué tantas leyes antifamilia, familia bíblica, familia natural están habiendo hoy en día, por qué, cómo se dan estos fenómenos y qué podemos hacer al respecto, cómo podemos ser una familia de bien, una familia bien constituida que críe hijos sanos y que traiga generaciones que sean de bendición para toda una sociedad. Estaremos hablando sobre estos puntos hoy en este mensaje que esperamos sea de gran bendición para tu vida, que puedas rescatar muchos principios bíblicos para que tu familia sea una familia exitosa. Es para verlo con toda tu familia. Espero lo disfrutes. No te pierdas más que vencedores con el tema La Familia Herida de Muerte. El diseño de Dios para la familia. ¿Cuál es? La familia era y aún sigue siendo el núcleo de la base de la sociedad. Tenemos que aferrarnos coherentemente a la fe y a los principios bíblicos basado en el amor, la fidelidad, la comunión y la entrega entre esposos y padres e hijos. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.